El cambio que presenta la Comisión de Turismo y Comercio, en relación a la solicitud que presenta los organismos denominados Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, Canaco Servicio Mazatlán, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, las cervezas Modelo en el Pacífico S.A.S.B., Cervezas Pautemo Moctezuma S.A.S.B., Cadena Comercial OXO S.A.S.B., y particulares en relación a la presión del plazo prórroga para el mes de abril de 2017, para el trámite y pago de revalidación de licencias alcoholes de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaldoa, siendo el último día para evitar multas, recargos, honorarios y sanciones el 30 de abril de 2017. Solicito, presidente, someta votación a la dispensa de los considerados. Nuestro compañero Celia Cauli presenta como propuesta... ¿Sí? La dispensa de la evitiva. Lo decía que me comentaba algo más. La dispensa de los considerados quienes estén con la afirmativa, si no se manifiestan. Por la dignidad de los presentes, se acepta de la compañera. Gracias. Primero, que por estar debidamente motivado y fundamentado, es de autorizarse a creación del plazo prórroga por el mes de abril de 2017, para trámite y pago de revalidación de licencias 2017 de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Segundo, que por estar debidamente motivado y fundamentado, es de autorizarse a la prórroga para la tramitación y pago para la revalidación de licencias hasta el 30 de abril del presente año, de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Tercero, que esta autorización será beneficio de quienes así lo soliciten y para aquellos negocios que no hayan presentado problemas de algún tipo en su funcionamiento y que estén al corriente en sus contribuciones en los términos que fija la ley en materia. Cuarto, que los beneficiados tienen como aplicación de plazo prórroga hasta el 30 de abril de 2017, como último día para efecto de pago, evitando multas, recargos, honorarios y sanciones, asimismo se continuará recepcionando los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del 30 de abril al 31 de diciembre de 2017, aplicando multas, recargos, honorarios y sanciones correspondientes que marca la ley. Quinto, que el presidente municipal y el secretario del Honorable Ayuntamiento certifican y facultan al oficial mayor para llevar a cabo el procedimiento administrativo de las revalidaciones de licencias de colegio. Sexto, que los trámites a que se hacen...